hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de tecnotronic hoy vamos a ver qué es lo que sucede a un montón de baterías de litio de bicicletas eléctricas o de patinetes eléctricos o de cualquier otra historia que sea de con motores eléctricos vale aquí tenemos una batería de bicicleta eléctrica 48 voltios 10,4 amperios vale vamos a ver y unas conexiones aquí para sacarle esto y aquí tiene una llave para meterle bloquear y desbloquear y hace hace de interruptor vale vamos a abrirlo para arriba el capuchón este y os enseño lo que tenemos por dentro venga vamos allá bien pues bueno mirad ya le he quitado los tornillos de tanto de arriba como de abajo y ahí sale el envoltorio de aluminio que para disipar el calor es bastante bueno en las pilas estas dejamos aquí aquí tenemos la batería 48 voltios un 13 s y es un 4 p si no me equivoco vale ya veis los colores el color de la batería que es morado ya que tuve un problemita ya no voy a destapar y lo vais a ver enseguida mirad ahí lo veis no el problema bueno pues como podéis apreciar estas cuatro celdas me daban me daban fallo de tal manera que lo que hacían estaban a ver esta serie estaba averiada digamos no y lo que me hacían era perjudicar a todo el resto de de celdas esto a veces no lo entiendes hasta que no te pasa y dice si la batería es nueva la batería era nueva cuando la cuando las empecé a usar y a partir de la décima carga ya empezó a la vida útil de la batería se me quedaba cuando estaba cuando me cargaba llegaba digamos a un 75 por ciento y cuando se descargaba cuando tenía un 25 por ciento ya ese se separaba se cortaba la 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 descarga de la potencia de la batería problema pues ya os comento estas cuatro celdas estaban averiadas no sé si serían las cuatro o dos o tres pero a raíz de eso tenía toda la batería que me era inservible totalmente os la voy a acercar un poquito más para que veáis como tuve que cambiar abrir todo y cambiar esas cuatro de soldando lo todo y volviéndola a soldar y luego dije por qué no meter un pequeño equilibrador de carga para que no me vuelva a pasar pues ahí le metí un equilibrador de carga lo voy a dejar luego un enlace que lo puse pues ya veis ahí en paralelo con el bms bms que está ahí que son una mierdecilla de bms pero bueno y mirad lo que traen los chinos estos las bicicletas eléctricas y es lo que es lo que se puede hacer entonces lo que tuve que hacer es eso quitar todo y volver a rehacer esto y una vez que cambiara estas cuatro celdas ya funcionaba perfectamente la bici funciona perfectamente eso sí las celdas las cogí unas celdas buenas con una tasa de descarga buena con buen amperaje y muy buenas opiniones de la gente y le puse estas cuatro os voy a poner en un papel un poquito explicado la teoría de qué es lo que le pasa a una batería que está nueva qué es lo que le pasa cuando a raíz de una de una serie no no pues que deja de funcionar todo dices que qué pasa qué pasa qué pasa que no que no funciona y hasta que no te pasas tus propias vehículos eléctricos tus propios vehículos pues no no sabes ni lo que hacer ni a qué se debe ni tal esto es muy simple con un tester la desmontas y bueno es muy simple tú coges el tester vale y lo que tienes que ir haciendo es midiendo ahí midiendo acá más midiendo y cuando veas que el voltaje de una serie no es el adecuado que es el cargado al máximo 42 pero a mí no se me cargaba al máximo a 42 a mí estas celdas me cogían cuatro voltios vale porque éstas estaban averiadas no me llegaban a los 4,2 voltios por lo tanto nunca llegaba al 100% la batería vale os explico ahora sobre un papel bueno pues aquí se ha hecho un pequeñito esquema bms por ejemplo en un 5s vale ponemos las cuatro celdas en serie y aquí tenemos cargadas que están por ejemplo al máximo 420 420 voltios y ésta que es la que está dando fallo pues la ponemos que está a cuatro voltios venga esto se empieza a descargar tú empiezas a usar el patinete eléctrico la bicicleta eléctrica entonces por lógica éstas por ejemplo llegan a 3 con 40 3 40 y ésta va a llegar pues a 320 vale éstas todavía tienen un poco de carga estas celdas para seguir funcionando el patinete o la bicicleta eléctrica pero ésta ya está al mínimo por lo tanto el bms va a detectar que hay bajo voltaje y va a cortar va a cortar el negativo va a decir se acabó no quiero que exigas con la descarga porque vas a cargarte esta celda pero éstas tienen todavía carga suficiente vale porque están a 3 con 40 vale qué pasa cuando el cargador tú pones a cargarlo no y de repente pones a cargar éstas entonces cuando esta pila cuando ésta esta serie llegue a 4 con 20 voltios estás de aquí que están bien no van a llegar al 100% se van a quedar en 4 voltios entonces porque porque a esta celda de estar mal esta serie de celdas al estar mal no van a dejar nunca llegar al resto a 4 con 20 y nunca van a dejar que se descarguen hasta el 0% digamos aunque nunca es aconsejable que se descarguen las celdas hasta el 0% pero siempre cuando pasa esto lo mejor es retirar esta serie desde de celdas sea una dos tres cuatro porque claro aquí luego podemos tener pues varias no vale 5s vale aquí sería por ejemplo 5s pues 5s pues 4p vale como tenía yo como tengo yo la batería de la bicicleta eléctrica entonces hay que cambiar todo el paquete de las cuatro no te andes con historias cambia las cuatro directamente y asunto solucionado problema solucionado a seguir funcionando con la batería un montón de kilómetros bueno pues si os ha gustado esta pequeña explicación no dudéis en darme un like cualquier cosita si veis que digo algo mal me lo decís en los comentarios y me dais un like si os ha gustado y demás y aquí os voy a enseñar un pequeño adelanto de lo que haré en un futuro vídeo bueno unas cuatro pilas que he comprado por ahí unas cuantas cajas que he comprado pues para hacer un pequeño proyecto que tengo de y de solar venga chavales hasta el próximo vídeo y un saludo a todos